Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un estudiante, sales de la universidad, y procedes a dirigirte de regreso a tu casa. Para ello, tienes que tomar el metro, el cual te acercará a una estación, en la cual descenderás. Llega el metro, y procedes a abordarlo. Una vez que has entrado en este, te has percatado de que se encuentra bastante lleno, por lo cual el movimiento es un poco restringido. Sin embargo, a mitad del trayecto, uno de los asientos del vagón se ha liberado, por lo cual procedes a tomarlo. ¡Perfecto! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Abres los ojos, y te percatas que te encuentras en los talleres del metro, debido a que te has quedado dormido. No puede ser. Necesito salir de aquí antes de que me vea un policía, y me multe. Creo que ninguna persona está autorizada a entrar hasta este lugar. Sin embargo, te percatas que al fondo del vagón, un guardia también se encuentra discutiendo con una persona, la cual posiblemente también se ha quedado dormida. Aguarda un momento. No están discutiendo. El vampiro del metro Barranca del Muerto Enviado por Manuel Donino Eres un vagabundo. Vives en las calles desde hace mucho tiempo, donde te encargas de pedir dinero a los transeúntes, puesto que muchos de ellos, tienen buenos puestos de trabajo. Y por ende, recibes muy buenas limosnas. A pesar de que se acerca la temporada de fríos, poco a poco, has comenzado a crear tu casita de cartón, debajo de un puente. Un día al estar regresando de pedir limosna, unas personas se encuentran a las afueras de tu casita de cartón. Te acercas. Y éstas te comentan que son trabajadores del gobierno, los cuales buscan ayudar a las personas en situación de calle. Es por ello que accedes a ir con ellos. Subes a su camioneta. Y parten con rumbo a un albergue. Llegan al albergue. Y procedes a bajar. Ellos comienzan a guiarte a través de la entrada, y te piden que los esperes un poco más adelante. Qué raro. Nunca había visto un albergue. Que aún continuará con las varillas de fuera. Rápido vacíen la mezcla. 1999. Polanco. Incidente. El secreto de las torres Magala. Enviado por Toñito Quirós. Eres un profesor. Durante muchos años, has enseñado a varios alumnos, así como a distintos profesionistas. Los cuales hoy en día han logrado adquirir grandes puestos, en la vida pública del gobierno. Llega un día más de trabajo, el día de hoy estás feliz, puesto que aplicarás un examen sorpresa a tus alumnos, los cuales han estado bajos en cuanto a las calificaciones, en las últimas pruebas que has realizado. A la mitad del examen, uno de tus alumnos te pregunta, si puedes ayudarle con una pregunta, puesto que no la entiende. Te acercas a su pupitre, y le preguntas, ¿qué es lo que no entiendes? Esto. 13 de abril 2023. Estado de México. Incidente. Al estar en mitad de una clase, profesores... Eres un payaso. Trabajas en un circo, en el cual tienes un acto o algo conocido, a pesar de esto, normalmente sufres burlas por parte de tus compañeros. Sin embargo, has decidido que esto va a cambiar, y procedes a renunciar. Pasan los años, y durante todo este tiempo, has estado llevando a cabo un acto, el cual te ha llevado a una gran fama. Este acto consiste en una rutina junto a un muñeco, el cual es tu asistente. Llega noche de show. Te preparas para salir al escenario, y procedes a salir. Vaya. Ese show sí que fue un éxito. Uno de tus colaboradores, te comenta que algunos fans, están bastante emocionados y quieren pedirte un autógrafo. Es así que procedes a dirigirte a tu camerino, donde ya te esperan tus fanáticos, y comienzas a dar autógrafos. Señor en verdad me encanta su show, es muy divertido. ¿Cree que podría tomarme una foto con el muñeco? Espera. No toques eso. 1920. Estados Unidos. Incidente. Charlie M. Carty. Y el muñeco humano. Enviado por Victor Cárdenas. Ha sido difícil. Tu familia lo ha tenido que aceptar, pero por fin has logrado salir del clóset. Después de tantos años. A pesar de que no te sentías seguro tomando esta decisión. Te has dado cuenta de que ha sido lo mejor, que pudiste hacer en tu vida. Puesto que tus experiencias de vida, han mejorado bastante. Desde que decidiste aceptar la verdad. El día de hoy. Acudirás a un antro en el centro de la ciudad, donde esperas poder despejar un poco tu mente. Llegas al antro. Y procedes a disfrutar. A la mitad de la noche, has conocido a un chico. El cual te ha gustado bastante. Es así que proceden a ir a su casa. Suben a su casa. Y comienzan a divertirse. Oficial. Alguien ha dejado una maleta en el pasillo. Vaya. Esta sí que es una maleta muy grande. Como alguien podría haberla olvidado justo aquí. Pesa demasiado. Veamos que tiene adentro. Enviado por Sebastián Colín Vaca. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.